Hola, mi nombre es Susana Daniela Cañaveral. Hola, mi nombre es Sebastián Barrera. Yo todavía estoy en el programa Súperate. Este año, si Dios quiere, me compito por la beca. Entonces, pues, soy motivado y a la vez le meto mucha fuerza en el entrenamiento. Mi último Súperate fue en el 2016. Y fue una experiencia muy buena porque desde ahí empecé a hacer Selección Colombia. Gané mi primera medalla nacional. Y pues, fue una experiencia muy buena para todos los atletas que están iniciando. Los que están progresando en el deporte, en el deporte, en todos los deportes. ¿Por qué me miraste? El primer sur americano fue en el 2015, cuando tenía 13 años, en Paraguay. El mío fue en el 2013, en Mar del Plata, Argentina. Un para Súperate. Para Súperate. Hola, mi nombre es Sebastián Cancio. ¡Gracias! ¡Gracias!